Y para todos los años Hace mucho tiempo que ella se fue Pero yo la sigo amando más y más Ella fue para mí como una luz La tierra perdió mi corazón Ayer al día tengo que partir A buscar el amor que yo perdí Ella se marchó y no volvió Que yo la amaba por todo mi ser Ayer al día tengo que partir A buscar el amor que yo perdí Ella se marchó y no volvió Que yo la amaba por todo mi ser Para el argentino Centro sin costo Las delicias de vida Panflora alta Y el sol Toda la caratera central Rico canto Panflora alta Panflora alta Hace mucho tiempo que ella se fue Pero yo la sigo amando más y más Ella fue para mí como una luz La tierra esplandeció mi corazón Ayer al día tengo que partir A buscar el amor que yo perdí Ella se marchó y no volvió Que yo la amaba por todo mi ser Ayer al día tengo que partir A buscar el amor que yo perdí Ella se marchó y no volvió Que yo la amaba por todo mi ser Ayer al día tengo que partir A buscar el amor que yo perdí Ella se marchó y no volvió Que yo la amaba por todo mi ser Ayer al día tengo que partir A buscar el amor que yo perdí Ella se marchó y no volvió Que yo la amaba por todo mi ser Y ahora Es el estilo musical de Estrella azul Rompe esa puerta Marcelino Sergeno ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ey! Como la ves Y la promotora Es estrella Y la señora Arménica Un poquito, bueno